Gustavo, ¿nos vas a llevar hasta Corea del Sur? Corea del Sur. ¿Probaste alguna vez la comida de Corea del Sur? Sinceramente no. Bueno, hay una comida que huele a baño público. Sí, hecho de pez raya, el hongueo, no sé cómo se pronunciará, es considerado con mucho el alimento más oloroso de Corea del Sur. Es tan apestoso que muchos surcoreanos no se acercarían jamás a él y mucho menos se lo llevarían a la boca. Bueno, no sé. Sin embargo, sus fans adoran los vapores de amoníaco que emana y juran que una vez que te acostumbras es imposible reemplazarlo con cualquier otra cosa. Yo no me acostumbro jamás a una cosa así, pero deleitarse con este manjar apestoso tiene un costo social, y sí, claro que sí, ya que el olor tiende a persistir en la boca y en la ropa. Imagínate, ya la gente tiene un problema con el ajo, ¿no? Ya, ¿no? De hecho, los restaurantes especializados en hongueo aconsejan a los clientes que sellen sus chaquetas en bolsas de plástico antes de comer. Que lleven una muda. Y las rocien, claro, vení con un bolso, y las rocien con desodorante antes de irse. No puedo entender, dice un usuario, ¿quién en el mundo pagaría por comerse un pescado podrido en un restaurante que huele como un baño público roñoso? Acá me acordé de algo que probaste vos que era, no sé, sí. Tiburón podrido. Tiburón podrido, bueno. Estaba fantástico. Bueno. He comido perros, bichos, pero esta sigue siendo la comida más desafiante que he consumido. Es como lamer un urinario. Perdón si la gente está comiendo en este momento, pero es lo que dice acá. No deberían de ver, no, si está. No, no, elijan mejor. El olor y el sabor de hongueo está estrechamente relacionado con una de las cosas que hace que el pez raya sea especial, específicamente la forma en que orina. El pez raya no orina como otros animales. Libera orina a través de su piel. Y eso es exactamente en lo que los chefs marinan la carne durante aproximadamente un mes para obtener el polémico manjar. El hongueo definitivamente tiene un gusto peculiar, pero no es exactamente un plato desconocido en Corea del Sur. Cada año se consumen 11.000 toneladas de hongueo en el país asiático. Son masoquistas, claramente. La historia del hongueo se remonta al siglo XIV, cuando los piratas japoneses patrullaban los mares del sur, lo que obligó a los residentes de la isla Eugsan a subir por el río Yongshan y llevarse la comida con ellos. Notaron que todos sus peces eventualmente se echaban a perder, pero no la raya. Que al dejarla fermentar en su propia orina se conservaba naturalmente. Claro, pero eventualmente se convirtió en una especialidad regional en las provincias de Geolia del Norte y del Sur al sudoeste de Corea del Sur. Curiosamente, no solo el olor acre del hongueo provoca náuseas, sino que su carne masticable y su cartílago crujiente también lo hacen difícil de tragar. Es tan horrible que el difunto Anthony Bourdain lo puso en la lista de las peores cosas que se ha llevado a la boca. O sea, evidentemente no anduvo por los barrios bajos. Mira que yo tenía ganas de ir a Corea del Sur, pero no sé, no lo tengo tan chulo. Yo lo pienso dos veces. Bueno, ya lo saben toda la gente que nos ve, somos grandes fans de The Beatles. Pues surgió una noticia relacionada con The Beatles esta misma semana. Una noticia, yo diría que la noticia posiblemente más importante al respecto de The Beatles desde el día en que sacaron su primer disco, allá por el 5 de octubre del año 62. ¿Lennon y Harrison están vivos? Sí, algo parecido. Ajá. The Beatles van a sacar su último disco. ¿Cómo? Lo van a sacar este año 2023. A final de año, Paul McCartney, en una entrevista concedida este mismo mes, reveló que gracias a la inteligencia artificial que tanta gente está denostando, ha conseguido hacer el milagro y extraer una voz de John Lennon que habían abandonado hace muchos años. Lo cierto es que Paul McCartney lo ha dicho con bastante misterio, pero ahora vamos a llegar a las conclusiones. Lo que dijo McCartney fue que gracias a la inteligencia artificial y también inspirado en lo que su ahora gran amigo Peter Jackson había hecho con las cintas de Get Back, que fue a aislar los diferentes tracks, gracias a la inteligencia artificial consiguió sacar instrumentos y voces que estaban en la misma pista, separarlos. Bueno, pues gracias a esto, aparentemente, que nadie se piense que la inteligencia artificial va a generar voces. No, McCartney no ha querido decir nada de esto. McCartney lo que ha dicho es que gracias a la inteligencia artificial va a separar voces que hay en algunas viejas demos de John Lennon que antes sonaban a lata. Sí, sí, sí. Pues la inteligencia artificial las va a sacar, a depurar y van a conseguir grabar sobre ellas. McCartney ha dicho que ya se ha hecho el trabajo, ya se ha hecho el trabajo. Esto es definitivo y que el disco, el último disco, suponemos que es solo una canción, de The Beatles va a salir a final de este año 2023. Y ahora entramos en la especulación. ¿Qué canción es esta? ¿Qué canción es esta que no conocemos? Bueno, durante el proyecto Beatles Anthology, todos sabemos que se trabajó en cuatro canciones, concretamente, y al final solo dos salieron, que fue Free As A Bird y Real Love, cuatro antiguas demos de John Lennon. Las que quedaron fueron Grow All With Me y Now And Then. La canción Now And Then, que es una canción muy bonita, de hecho que grabó John Lennon a finales de los 70, por lo visto quedó en suspenso porque George Harrison no tenía ningún interés. Todo el proyecto Beatles Anthology se hizo porque George Harrison estaba arruinado. Él nunca quiso hacerlo. Y él consideró que con solo dos canciones ya recuperaría la plata que necesitaba. Por eso no quiso trabajar en ninguna otra. Pero parece ser que junto a Jeff Lynne, tanto McCartney, como Harrison, como Ringo, hicieron una pista de acompañamiento de la canción Now And Then. Y luego Harrison dijo que no quería trabajar más. Pues los críticos piensan que McCartney está hablando de esta canción. Y que lo que va a hacer McCartney es aislar la voz de Lennon, ahora que tiene la tecnología para que suene bien, y utilizar la pista de acompañamiento que hizo con sus otros dos compañeros, Harrison y Ringo. Y seguramente lo que era McCartney será acabar la canción El Sol, que es lo que siempre hace. Porque McCartney es McCartney. Para los fans de The Beatles, que todavía tengan un cierto precio por McCartney, no es mi caso, pues ahí está la última canción de The Beatles, que va a salir a finales de 2023. Hay quien dice, ¡Ay, ay, no puedo esperar, no puedo esperar, por favor! Pues yo sí que puedo esperar, sinceramente, y mejor que ni siquiera la saque. Pienses lo que pienses de McCartney, hay tema nuevo de los Beatles. Todo sea que al final Harrison ni siquiera aparezca. hayénomén. Independiente. 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 Independiente.